Cero credibilidad, cero rating, cero rating, los ejecutivos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta también, eres nefasto. Con tremendo noticio, no que no. Primero que sí, muy trucha, que yo soy el mejor, y a la mera hora, adiós, goodbye. Gustavo Adolfo Infante confirma su salida del programa Sale el Sol, pero es el mismo quien afirma que este no era un adiós, ya que él va a continuar con sus programas. Entérate aquí cómo este famoso conductor salió del programa y qué actor se alegró demasiado de su salida. Te doy una pequeña pista, su apellido rima con Pil y su nombre rima con Andán. Ya sabes de quién se trata, no te puedes perder de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Últimamente el periodista Gustavo Adolfo Infante había estado acaparando los reflectores, esto desde que entrevistó a la polémica comediante Carla Panini. Esta conversación dio muchísimo de qué hablar en redes sociales, ya que cuestionaban su veracidad, agregando que todo fue planeado, y que Gustavo Adolfo Infante en realidad no les preguntó las cosas que debía preguntarles, o al menos no de la manera. Ahora, el conductor del programa, el minuto que cambió mi destino y de primera mano, anunció a través de un video en vivo, su salida del programa Sale el Sol. La verdad es que últimamente los en vivos de este conductor no habían estado del todo bien, ya que últimamente hablaba con demasiadas groserías, y lo único que hacía era referirse a las críticas que le hacían directamente a él, en vez de platicar de otras cosas, como las noticias importantes de las cuales tenía que hablar por ser periodista. Hace algunas semanas se empezaron a generar algunos rumores, los cuales hablaban sobre la presencia del conductor en el programa Sale el Sol, por lo cual Gustavo Adolfo Infante decidió callar por completo estos rumores. Y a través de su cuenta oficial de Instagram, Gustavo Adolfo Infante mencionó, La verdad, ¿quieren saber cuál es la realidad? Que sí, sí me voy. El viernes es mi último día, que tendré la oportunidad de estarles informando, en tres secciones que teníamos a las 9, a las 10 y otra como a las 10.20 de la mañana, ahí en Sale el Sol desde hace 3 años y medio. El periodista contó que el motivo de su salida, se debía a que todo en esta vida es cíclico, pero afirmó que aunque él ya no va a salir en el programa Sale el Sol, él mencionó que va a continuar con sus participaciones, en el minuto que cambió mi destino y de primera mano. En este video Gustavo Adolfo Infante también expresó, Sí, es momento de que yo me tome, un respiro matutino, para dejarlos descansar de mi imagen. La realidad es que sí, este viernes dejo, el matutino Sale el Sol, sin ningún problema. Con agradecimiento total a la producción, no es un adiós, sino un hasta siempre, porque sigo en las mismas instalaciones. Supuestamente esta medida llega, por parte de los ejecutivos del canal Imagen Televisión, luego de que Gustavo Adolfo Infante, como lo mencionó, permaneciera al frente de las cámaras durante 3 años y medio. Supuestamente esta razón obedece, a que la imagen del presentador es muy repetitiva, al menos dentro de la parrilla de programación del canal. Esto quiere decir que al parecer se hartaron de su imagen, al menos en tantos programas. Y lo que quieren hacer ahora es reducir el tiempo que él aparece en cámaras, y como es esto, pues quitándolo de un programa. Algo que también trascendió muchísimo, es que Gustavo tal vez no es el único presentador que salga, ya que el conductor Roberto Carlos también le dice adiós a la producción. Esto principalmente por algunos cambios que se están haciendo, en la emisión producida por Andrés Tobar. Algo que resaltó demasiado al darse a conocer esta noticia, fue la reacción de Julián Gil. Ya todos nosotros sabemos que este actor tiene muchas diferencias con Gustavo Adolfo, y a través de sus redes sociales Julián Gil le mandó el siguiente mensaje. Fue a través de sus historias que Julián Gil dio este tremendo mensaje. Y de verdad, algo que debemos de hacer notar, es la sonrisa gigantesca que tiene Julián Gil. Oigan, como la vida se encarga de poner las cositas en su sitio, ¿no? ¿Qué pasó, chayotero? Gustavo Adolfo Infante, te mira, te corrieron, te votaron. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno de ellos, que no tienes nada de credibilidad, nada, nada. Lo dije hace dos o tres semanas, cero credibilidad, cero rating, cero rating. Los ejecutivos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta también de que eres un chayotero, lo que recibes dinero a través de agarrar bandos. Eres una vergüenza como periodista. Eres nefasto y ojalá que hayas ahorrado muchísimo dinero de ese que te pagaban para agarrar bandos. Ojalá, porque la cosa se puso fea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te acabó el poder ahora, papi. Se te acabó el poder. Eres nefasto. Si en estos momentos Julián la estaba pasando mal, yo creo que con esta noticia, su vida se alegró por completo. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú por qué crees que Gustavo Adolfo Infante haya salido del programa? ¿Crees que en realidad, como lo dice él, haya salido sin ningún problema? ¿O definitivamente lo corrieron? Además, cuéntame qué opinas de la declaración que dio Julián Gil. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en Seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.